A continuación, el relato de una de las tantas injusticias que se cometen a diario en nuestro país. En este caso, la impunidad con que la policía actúa sobre los ciudadanos, sobre la población indefensa, sin que ellos tengan como entonces demostrar que realmente los culpables fueron la policía con su brutalidad policial, con la violencia que generan y con el maltrato que a diario están actuando contra la población. En este caso, a juicio, sanciones contra varios pobladores que nada hicieron, que nada merecieron para que fueran atacados por la policía. Veamos lo que tiene que decir una de las víctimas. Yo me llamo Yai Mara Meriño Garcés y fuimos víctimas de los policías que nos acusaron por atentado porque veníamos de la actividad que se realizaba el primero de mayo. Veníamos bajando de la loma de la Plaza de la Revolución. De pronto se acercaron tres policías donde estábamos nosotros. Cogieron a una de mis hermanas por el moño y de pronto todos comenzamos a decir por qué nos estaban agrediendo porque nosotros veníamos muy alegres de la fiesta y nos comenzaron a agredir. Yo le pregunto por qué ellos le hacen eso a mi hermana y uno de los policías me da una patada en el vientre y caigo. Pierdo el conocimiento. Me llevan al hospital con mi vecina y ellos no me sacan certificado de nada ni porque yo perdí el conocimiento. La vecina mía fue quien me llevó al médico porque le gritó a ellos que si me iban a dejar morir en el piso porque ellos no me querían llevar al médico tampoco. Entonces yo ya salgo del hospital, voy para mi casa, de pronto cuando entro a mi casa está mi primo en la casa y le digo y los muchachos me dicen están presos y lo acusan de atentado. Le digo por qué de atentado si nosotros no le hemos hecho nada a ningún policía. Ellos fueron los que nos agredieron a nosotros. Y yo regresé para el hospital, saqué certificado de la agresión que ellos me dieron y entonces ya yo regresé para la tercera. Me dijeron no te preocupes que ellos van para la intrusión. Y yo me marcho para mi casa con mi niña y mi cuñada porque ya no podían nada que hacer porque qué voy a hacer allí. Y cuando regreso para la casa a ellos los sueldo porque entonces los asistieron para el otro día a intrusión. Cuando vamos al otro día a intrusión dicen están acusados por atentado, los tres. Aparte la policía le dio golpe a la niña, a las muchachitas, le dieron golpe adentro de la tercera en el calabozo. Y luego aguantaron a mi hermana para que la policía le volviera a dar adentro. No sé por qué le dieron golpe. Como resultado de estas cosas, ¿qué fue lo que aconteció? ¿La llevaron a juicio? Sí, fuimos a juicio. Le pedían tres años a mi hermana de privación de libertad y a mis tres hermanos. Y entonces, a causa de eso, a la una le echaron dos años de la casa al trabajo. Y nos celebran el juicio y los dos policías que llevaron al tribunal no eran los del problema. La mujer sí era, pero los dos policías no eran los del problema. Y yo se lo dije a la presidenta de la sala, se lo dije, que ese no era el policía, que nos había agredido. Tengo entendido que ahora está aconteciendo algo parecido con tu hermana, aquí en el barrio donde tú vives. Un jefe de sector que llega, usa violencia contra ella, le tuerce un brazo sin saber qué es lo que está pasando. Y entonces, para, como siempre, justificar lo que no tiene justificación, está tratando también de acusarla de atentado. Sí, es cierto, porque ellos creen que, porque ellos son la autoridad, ellos pueden agredirnos nosotros, sin más allá, sin más acá. Pero mi hermana no puede dejar que le hagan nada, porque ella es una ciudadana de este país, y porque él tenga un traje azul, no puede venir y dar golpes. ¿A qué usted cree que se deba este actuar de ese policía contra tu hermana? Porque mi hermana pertenece a una organización de opositores pacíficos, y yo pienso que ellos lo mandan a ellos para que la provoquen, para pesar una riña, para entonces ellos actuar, y entonces, para decirle que ella está tentando contra ellos, y es incierto, ellos están tentando contra ellas, porque ella pertenece a esa organización. Es decir, que lo que yo veo aquí es que la policía está intentando desfabricarle un delito común, una causa a tu hermana para llevarse a la presa en venganza por su actitud, y su posición en defensa de los derechos humanos de todos los cubanos. Sí, así me investigo porque ellos creen que ellos son los dueños de este país.